Pues le damos la palabra al comandante insurgente Marcos, que seguramente también tendrá y tiene, como le ha mostrado en este momento, bastante que aportarnos de esta síntesis de práctica y reflexión teórica que ilumina el caminar de nuestros cuadros. Paso la palabra. Gracias, buenas tardes. Ni el centro ni la periferia. Parte 4, Gustavo del Café, el calendario y la geografía de la Tierra. A la Tierra, el indígena la ve como la madre, el capitalista como uno que no tiene idem, no tu rito de la Lacandona. Algunas anécdotas poco científicas. El día de ayer, mediando el sol, llegó con su banda el Daniel Vigiretti, que como todos saben, es un ciudadano de la Latinoamérica de abajo que viaja con un pasaporte uruguayo y una guitarra subversiva. Hubo música y palabras. Con él le mandamos saludos a Mario Vigiretti, otro de los culpables de frustrar mi carrera como musiquero de ritmos desconcertantes. El Vigiretti nos contó que el recogedor de las lluvias de la memoria de abajo, Eduardo Baliano, había estado enfermo, pero que ya estaba mejor. Le mandamos parabienes a don Eduardo y al ofrecimiento de que en caso de una recaída, lo atendiéramos en la clínica de Oventic, donde no abunda la medicina, pero sí la morena alegría zapatista, que no cura, pero sí adivia. No es por presumirles, pero el Vigiretti y yo compusimos juntos algunos versos para una de sus canciones, y además nos echamos un dueto. Es decir, él cantó y yo les estuve el cuaderno con el apunte. La teniente insurgenta nos acompañó en los foros y se sabía todas las canciones sin necesidad de cuaderno. A la hora de las confesiones inconfesables, supo él que yo en realidad era, por esas travesuras de la geografía de abajo, un uruguayo nacido en Chiapas. Estuvieron también Raúl Sendik y mi general Artigas, pero no soy autorizado a revelarlo. El Che se asomó un rato nomás, acodado y burlón sobre unos versos de sueños y madrugada. Cuando llegamos al momento de a desalambrar, Daniel nos explicó que cuando se la cantó por primera vez a su padre, él le advirtió de las consecuencias de cantarlo en el campo. Si se quita el alambrado se va a hacer un desgarriate, Daniel, porque el ganado se va a salir y se va a ir a quien sabe dónde o se va a revolver, le dijo, palabras más, palabras menos. Fue entonces que yo le conté una pequeña parte de lo que ahora les cuento más extensamente. Por el lado del caracol de la Garrucha, en la zona selva del Tal, que por cierto es donde se va a celebrar el reencuentro de las mujeres zapatistas con las mujeres del mundo los últimos días de este mes de diciembre, antes del alzamiento existían varias fincas, que es así como los pompas llaman a las haciendas. Ubicadas en los mejores terrenos de las cañadas de la selva lacandona, con agua abundante, suelos planos y fértiles, carreteras cercanas, aeropistas privadas, estas haciendas concentraban miles de hectáreas y se dedicaban casi exclusivamente a la ganadería extensiva. Los grandes árboles, las ceibas, los huapaks, los cedros, las caoas, los sopotes, los hormigillos, los vallanté, los nogales, cayeron para dar paso a los bovinos que bonanza eran para las asociaciones ganaderas, los introductores de carne, los comerciantes y los gobiernos de todos los niveles. Los indígenas, zapatistas, no zapatistas y antizapatistas, habían sido arrinconados contra las faldas de las sierras y en los altos de los cerros, en terrenos pedregosos, siempre en pendientes pronunciadas. Ahí debían hacer sus cafetales en pequeños claros que la montaña, generosa con sus guardianes, habría de tanto en tanto en sus regulares probas. Las milpas crecían entre piedras y espinas, agarrándose como podían de las empinadas cuestas que caían de tajo, como si la montaña se cansara de estar de pie y de pronto se dejara caer, así no más, para sentarse en las piernas donde el mandón mandaba, y aquello de señor de horca y cuchillo no era una imagen literaria. En los pequeños cafetales trabajaba toda la familia, gente de edad, hombres, mujeres, niñas y niños, cortaban, limpiaban, secaban, alineaban y empacaban el café en grandes costales llamados pergamino. Para comercializarlo, los mismos ancianos, hombres, mujeres y niños debían cargarlo y tenían un poco de fortuna en sus bestias. Pero como la poquedad también era de animales, ancianos, hombres, mujeres y niños eran las bestias que sobre sus hombros llevaban treinta, cuarenta kilos de café pergamino, dos o tres jornadas, de ocho a diez horas de camino cada una. Llegaban a la orilla de la carretera y esperaban un carro, que es así como se les llama a los camiones de tres toneladas, que les cobraban el equivalente a diez o quince kilos del café que habían llevado a lomo. Al llegar a la cabecera municipal, los coyotes, que así llaman los compas a los intermediarios, acechaban los vehículos y prácticamente asaltaban a los indígenas. Les mentían sobre el peso y el precio del café, aprovechando que la castilla era poca o nula en estos indígenas. La constatación de que eran engañados se estrellaba contra el argumento del cuyote. Si no quieres, regrésate. La poca paga conseguida iba a parar a las cantinas y burdeles que tenían en la época de cosecha del café su mejor temporada. Entre cosecha y cosecha de café, los indígenas, hombres, mujeres y niños, debían trabajar sus milpas de montaña y emplearse como peones en las grandes haciendas que enseñoreaban los grandes valles que los ríos Jacaté y Perlas abren por entre estas montañas del sureste mexicano. Los finqueros, que es como los compas llaman a los hacendados, siguieron un mismo patrón para la identificación de sus posesiones. La casa grande, es decir, la casa donde el finquero habitaba los días que estaba en sus posesiones, eran hechas de material, amplias y con grandes corredores rodeándolas. A un lado estaba la cocina. Después, un amplio espacio cercado por alambre de púas. Fuera del cerco que marcaba los límites del espacio del señor, vivían los peones con sus familias en casas de adobe, de madera y con techo de zacate. Al espacio de la casa grande, es decir, adentro del cercado del alambre de púas, solo podían pasar el mayoral o capataz y las mujeres que se encargaban de la cocina y el aseo de la casa y las cosas del señor. También solían entrar, de noche, y cuando la señora del señor no estaba, las muchachas cazaderas sobre las que el finquero ejercía el llamado derecho de pernada, que consistía en que el hacendado tenía el derecho de desvirgar a la mujer antes de ser desposada. Yo sé que parece que les estoy contando una novela de Bruno Trave, o que estoy tomando un texto de finales del siglo XIX, pero el calendario en el que ocurría esto que les cuento marcaba diciembre del año de 1993, apenas hace 14 años. Los peones indígenas no solo habían plantado el alambrado que los separaba del señor, también cercaban los grandes potreros en los que pasaban los ganados, que después serían suculentos filetes y complicados guisos en las mesas de los ricos de San Cristóbal de las Casas, de Tuxtla Gutiérrez, de Comitán, de la Ciudad de México. El cerco de alambre de púas no era solo para controlar el ganado del finquero, era también y sobre todo una señal de estatus, una línea geográfica que separaba dos mundos, el del cashlan, o blanco rico, y el del indígena. Con métodos que apenarían a la borde del patro y al Newtonman, los hacendados crearon y aplicaron su propia ley aduanera. Si un animal de los pocos que tenían en los pueblos se cruzaba del lado del terreno del finquero, pasaba a ser de su propiedad y el señor podía hacer lo que quisiera con él, sacrificarlo y dejarlo a los buitres, sacrificarlo y llevarlo a su mesa, ponerle su marca, o regalarlo al capataz para que a su vez hiciera lo que quisiera. Si por el contrario, algún animal del señor cruzaba del lado del pueblo, ese debía devolverlo al terreno del finquero y si sufría algún accidente, el pueblo debía pagarlo y además devolver el animal herido o muerto a la finca. Yo sé que me estoy extendiendo mucho para señalar algo muy sencillo. La propiedad de la tierra pertenecía, antes del alzamiento, a los hacendados o finqueros que por cierto, son el sector más retrógrado de los poderosos. Si alguien quiere conocer de veras cómo piensa y actúa la ultraderecha reaccionaria, platique con un finquero chiapaneco. Y les paso el nombre de uno de ellos, que cuando menos hasta hace poco era uno de los aliados de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas y junto con el coquetas albores y el PRD, llevó al poder a Juan Sabines, el que arrumbó, primero en un burdel desmantelado y luego en una bodega de café, a las familias zapatistas desalojadas hace unos meses de montes azules. Por cierto, sin que los intelectuales y progresistas no quieran ni una palabra de protesta. El nombre del finquero es Constantino Cánter y fue el autor de aquella ya famosa frase dicha cuando el calendario marcaba el mes de mayo del año de 1993. En Chiapas vale más un pollo que la vida de un indígena. Y voilà un petit chose por la cuestión, por la cuestión que vamos a juntar sobre si esta gente no hubiera podido detener al gobierno de la derecha. Y yo voy y no puedo mentir realmente para él y por fin todo y como va. Pero no necesitamos en ellos pues he sabido que la memoria de arriba es selectiva y recuerda o olvida según lo que le conviene en calendario y geografía. El caso es que pasó algo. No sé si lo sepan pero se los diré porque parece que algunos no lo saben o lo han olvidado o cuando menos actúan como citado. Bueno, el caso es que el primero de enero de 1994 varios miles de indígenas se alzaron en armas contra el supremo gobierno. No me lo van a creer pero fue aquí en esta geografía y en este calendario y dice habrá que confirmarlo que se autodenominaron ejército zapatista de liberación nacional y que usaron pasamontañas para cubrirse el rostro como para evidenciar que eran nadie. Según algunas referencias de periódicos de ese calendario los alzados tomaron simultáneamente siete cabeceras municipales. Parece, no estoy muy seguro que una de esas cabeceras municipales que cayó en manos de los rebeldes fue esta soberbia ciudad de San Cristóbal de las Casas. Combatieron contra el ejército federal y el gobierno central de entonces que era encabezado por Carlos Salinas de Gortari y estaba formado por varios personajes que hoy pueden ser encontrados en las filas del PRD y de la CND López Obradorista. Ese gobierno los catalogó como transgresores de la ley seguramente por haber transgredido la ley de gravedad porque lo que está abajo no debe levantarse. Les pido que noten que nosotros no estamos hablando de personas con las que tengamos diferencias de estrategia o táctica o de concepción de reforma o revolución. Estamos hablando de nuestros perseguidores de nuestros verdugos de nuestros asesinos. Si hubiéramos traicionado a nuestros muertos y hubiéramos traicionado a nuestra gente y hubiéramos apoyado esa supuesta opción contra la derecha ahora estaríamos en un bajón y una frustración similares a los que describió el compañero Ricardo Hebrin del MST. Esta mañana he leído que la aberración jurídica que violando la constitución permite la legalidad del fascismo como oportunamente señaló ayer aquí don Jorge Alonso fue votada a favor por diputados de todas las tribus y corrientes del PRD incluidas aquellas afines o dependientes de Andrés Manuel López Obrador. Quienes pasaron por alto todo en aras de detener a la derecha ahora están en frustración y bajón odio decir que se los dije pero se los dije nosotras nosotros que alcanzamos a intuir lo que ahora pasa tenemos otra cosa. En fin es algo que habrá que investigar en las bibliotecas y enerotecas que es donde el trabajo teórico serio debe surgir. lo que quiero contarles es lo que pasó también en esos calendarios pero en otra geografía que no es la de las ciudades es decir en la geografía de las fincas resulta que no es muy seguro pero hay indicios de que esto fue así los alzados se prepararon con mucho tiempo de anticipación y hasta elaboraron unos reglamentos o memorandos que llamaron leyes revolucionarias. Una de ellas la llamada Ley Revolucionaria de las Mujeres ya fue mencionada aquí por Silvia Marcos hace unos días ella es una investigadora seria así que es muy probable que en efecto existieran tal vez todavía existan esas mentadas leyes bueno pues otra de esas leyes se llamó o se llama Ley Agraria Revolucionaria aunque no todo teórico que se respete lo hace me he tomado la molestia de investigar y por ahí he encontrado algo que los intelectuales progresistas llaman panjeto y que parece un periodiquito de esos que hacen los pequeños grupos radicales y marginales se llama el despertador mexicano órgano informativo del ZLN que es el número uno ignoro si hay números posteriores y está fichado en diciembre de 1993 hace exactamente 14 calendarios ahí encontré esto que les narro y dice a la letra respeto la redacción original solo para evidenciar que estos alzados no tenían ninguna asesoría teórica respetable y conocida y que se vea que de plano eran medio nacos o que le preguntaron a su gente personas sin ninguna preparación evidentemente lo que iban a poner ley agraria revolucionaria la lucha de los campesinos pobres en México sigue reclamando la tierra para los que la trabajan después de Emiliano Zapata y en contra de las reformas al artículo 27 de la constitución mexicana el ZLN retoma la justa lucha del campo mexicano por tierra y libertad con el fin de normar el nuevo reparto agrario que la revolución trae a las tierras mexicanas se expide la siguiente ley agraria revolucionaria primero esta ley tiene validez para todo el territorio mexicano y beneficia a todos los campesinos pobres y jornaleros agrícolas mexicanos sin importar su filiación política credo religioso sexo raza o color segundo esta ley afecta todas las propiedades agrícolas y empresas agropecuarias nacionales o extranjeras dentro del territorio mexicano tercero serán objeto de afectación agraria revolucionaria todas las extensiones de tierra que excedan las 100 hectáreas sin condiciones de mala calidad y de 50 hectáreas sin condiciones de buena calidad a los propietarios cuyas tierras excedan los límites arriba mencionados se les quitarán los excedentes y quedarán con el mínimo permitido por esta ley pudiendo permanecer como pequeños propietarios o sumarse al movimiento campesino de cooperativas sociedades campesinas o tierras comunales cuarto no serán objeto de afectación agraria a las tierras comunales ejidales o en tenencia de cooperativas populares aunque excedan los límites mencionados en el artículo tercero de esta ley quinto las tierras afectadas por esta ley agraria serán repartidas a los campesinos sin tierra y jornaderos agrícolas que así lo soliciten en propiedad colectiva para la formación de cooperativas sociedades campesinas o colectivos de producción agrícola y ganadera las tierras afectadas deberán trabajar sin colectivo sexto tienen derecho primario de solicitud los colectivos de campesinos pobres sin tierra y jornaderos agrícolas hombres mujeres y niños que acrediten debidamente la no tenencia de tierra alguna o de tierra en mala calidad séptimo para la explotación de la tierra en beneficio de los campesinos pobres y jornaderos agrícolas las afectaciones de los grandes latifundios y monopolios agropecuarios incluirán los medios de producción tales como maquinarias fertilizantes bodegas recursos financieros productos químicos y asesoría técnica todos estos medios deben pasar a manos de los campesinos pobres y jornaderos agrícolas con especial atención a los grupos organizados en cooperativas colectivos y sociedades octavo los grupos beneficiados con esta ley agraria deberán dedicarse preferentemente a la producción de alimentos en colectivo de alimentos necesarios para el pueblo mexicano maíz frijol arroz hortalizas y frutas así como la cría de ganado vacuno apícola bovino porcino y caballar y a los productos derivados noveno en tiempo de guerra una parte de la producción de las tierras afectadas por esta ley se destinará al sostenimiento de huérfanos y viudas de combatientes revolucionarios y al sostenimiento de las fuerzas revolucionarias décimo el objetivo de la producción en colectivo es satisfacer primeramente las necesidades del pueblo formar en los beneficiados la conciencia colectiva de trabajo y beneficio y crear unidades de producción defensa y ayuda mutua en el campo mexicano cuando en una región no se produzca algún bien se intercambiará con otra región donde si se produzca en condiciones de justicia e igualdad los excedentes de producción podrán ser exportados a otros países si es que no hay demanda nacional para el producto un décimo las grandes empresas agrícolas serán expropiadas y pasarán a manos del pueblo mexicano y serán administradas en colectivo por los mismos trabajadores la maquinaria de labranza aperos semillas etc que se encuentren ociosos en fábricas y negocios u otros lugares serán distribuidos entre los colectivos rurales a fin de hacer producir la tierra y empezar a erradicar el hambre del pueblo duodécimo no se permitirá el acaparamiento individual de tierras y medios de producción décimo tercero se preservarán las zonas selváticas vírgenes y los bosques y se harán campañas de reforestación en las zonas principales décimo cuarto los marantiales ríos lagunas y mares son propiedad colectiva del pueblo mexicano y se cuidarán evitando la contaminación y castigando su mal uso décimo quinto en beneficio de los campesinos pobres sin tierra y obreros agrícolas además del reparto agrario que esta ley se establece se crearán centros de comercio que compren a precio justo los productos del campesino y le vendan a precios justo las mercancías que el campesino necesita para una vida digna se crearán centros de salud comunitaria con todos los adelantos de la medicina moderna con doctores y enfermeras capacitados y conscientes y con medicinas gratuitas para el pueblo se crearán centros de diversión para que los campesinos y sus familias tengan un descanso digno sin cantinas ni bordeles se crearán centros de educación y escuelas gratuitas donde los campesinos y sus familias eduquen sin importar su edad sexo raza o filiación política y aprendan la técnica necesaria para su desarrollo se crearán centros de construcción de vivienda y carreteras con ingenieros arquitectos y materiales necesarios para que los campesinos puedan tener una vivienda digna y buenos caminos para el transporte se crearán centros de servicios para garantizar que los campesinos y sus familias tengan luz eléctrica agua entubada y potable drenaje radio y televisión además de todo lo necesario para facilitar el trabajo de la casa estufa refrigerador lavadora molino etcétera decimos sexto no habrá impuestos para los campesinos que trabajen en colectivo ni para ejidatarios operativas y tierras comunales desde el momento en que se despide esta ley agraria revolucionaria se desconocen todas las deudas que por créditos impuestos o préstamos tengan los campesinos pobres y obreros agrícolas con el gobierno opresor con el extranjero o con los capitalistas con ese artículo de mi decimosexto termina esa ley hay más leyes pero no vienen al caso o cosa según quisiera hacer notar la falta de perspectiva de modernidad de estos transgresores de la gramática y el buen gusto ya que no aparece ninguna referencia a libre comercio ni a las comunidades agrícolas que Dios salve al señor Monsanto el capitalismo ha traído felizmente al mundo en fin parece ser que los territorios que llegaron a controlar a los rebeldes se aplicó esta ley y que los finqueros fueron expulsados de sus grandes propiedades y esas tierras se repartieron entre los indígenas que cuentan lo primero que hicieron fue desalambrar los cercos que protegían las casas de los hacendados cuentan también que ese atentado contra la propiedad privada lo hicieron cantando la rola del mismo nombre autoría de un cante anel vivillet mismo que fue visto todavía hace unas horas en esta geografía acompañado de gente de muy dudosa reputación varias personas presentes se cubrían el rostro lo que no deja duda de que ocultaban algo según rumores años después los alzados crearon sus propias formas de autogobierno y formaron lo que llaman comisiones agrarias para vigilar el reparto de tierras y el cumplimiento de esta ley lo que si sabemos es que no son pocas las dificultades que han encontrado y encuentran y que las resuelven según sus propias facultades y medios en lugar de recorrer a asesores especialistas e intelectuales que les digan lo que deben hacer como deben hacerlo y les evalúen lo hecho y deshecho hay otro dato escandaloso como el que más según fuentes confiables que no pueden ser reveladas porque usan pasamontaña una madrugada cualquiera esos hombres mujeres niños y ancianos se descubrieron el rostro y cantaron y bailaron siempre con ritmos que no tienen catalogación conocida dicen que sabían que no eran menos pobres que antes y que se les venían encima problemas de todo tipo entre ellos desde la muerte así que no sabemos el motivo causa o razón de su alegría según últimas informaciones siguen bailando cantando y riendo desde hace 14 calendarios y dicen que es porque ya hay otra geografía en sus tierras esto solo demuestra que son unos ignorantes porque los mapas y cartas topográficas del INEGI no dan cuenta de ningún cambio en el territorio de ese suboriental estado mexicano de Chiapas respuestas simples a preguntas complejas la madrugada es la región más che Guevara de los suelos Daniel Vivieti primera pregunta ¿hay cambios fundamentales en la vida de las comunidades indígenas zapatistas? primera respuesta sí segunda pregunta ¿estos cambios se dieron a partir del lanzamiento del 1 de enero de 1994? segunda respuesta no tercera pregunta ¿cuándo fue entonces que se dieron? tercera respuesta cuando la tierra pasó a ser propiedad de los campesinos cuarta pregunta ¿quiere decir que fue cuando la tierra pasó a manos de quien la trabaja que se desarrollaron los procesos que se pueden apreciar ahora en los territorios zapatistas? cuarta respuesta sí los avances los avances en gobierno salud educación vivienda alimentación participación de las mujeres comercialización cultura comunicación e información tiene como punto de arranque la recuperación de los medios de producción en este caso la tierra los animales y las máquinas que estaban en manos de los grandes propietarios quinta pregunta ¿esto de la ley agrega revolucionaria fue en todos los territorios en los que los zapatistas reclaman tener control? quinta respuesta no por sus características propias en la zona de los altos y norte de Chiapas este proceso fue mínimo o inexistente solo se dio en la zona selva central y selva fronteriza pero los cambios se extendieron a todas las zonas por los fuentes subterráneos que unen a nuestros pueblos sexta pregunta ¿por qué siempre parecen estar contentos aunque tengan errores problemas y amenazas? sexta respuesta porque con la lucha hemos recuperado la capacidad de decidir nuestro destino y eso incluye entre otras cosas el derecho a equivocarnos nosotros mismos séptima pregunta ¿de dónde sacan esos ritmos extraños que cantan y bailan? séptima respuesta del corazón gracias aplausos 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 aplausos